Estos reportes, vamos a estar al pendiente de todos ellos para que le demos seguimiento. Te recuerdo que el teléfono es 924-1091 y precisamente está sonado y vamos a escuchar ahora la voz de la ciudadanía. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Carlos Jiménez, servidor. Señor Jiménez, ¿de dónde nos llama? De San Vicente, Chuburná. ¿Qué ocurre en San Vicente, Chuburná? Bueno, me gustaría que el ayuntamiento se dé su vuelta por acá porque todas las escarpas y parte de las adoquines están llenas de hierba. Señor Jiménez, un favor, ¿le puede bajar tantito a su tele para que le podamos escuchar bien? Sí. Perfecto. Nos dice que las escarpas de San Vicente, Chuburná, ¿qué ocurren? Estoy hablando por toda la colonia. Claro. Toda la colonia está así. Hay veces que hay escarpas de no hay dónde pasar porque están altas las hierbas. Y no solo de las escarpas que están pegadas a la pared, sino las adoquines también. Y en este sentido, ¿ya lo han reportado en alguna ocasión? Ya lo tenemos reportado con la comada y con el amigo Ipan también, con las cosas del treinaje. Y nada, no han venido. Es malas hierbas. Ya salen a rar de, ¿cómo se llama? Los alcantarillados, las alcantarillas que hicieron. Y las calles, la verdad, están para llorar. No me diga. Oiga, me imagino que ni siquiera puede pasar por las banquetas, ¿no? No, la gente que viene a pie, pues la verdad no puede pasar. Tiene que atravesar por la calle. Y los que están andando en vehículo, pues ya invadieron, ya invadieron, hay partes que ya invadieron la circulación donde está el pavimento. Bien, vamos a informarle esto a servicios públicos. Perdón, don Arturo, tenemos reportado también la calle 25A por 32 y 34 de la colonia de San Vicente, Chuburna. Que nada más de la mitad hay calle. La otra mitad es terracería. Sí, dos metros tiene de calle y a los lados ya no tiene calle. Todo lo que fue calle ya está en los alcantarillados. Entonces, está en muy malas condiciones. Bien, señor Jiménez, vamos a este reporte con esta llamada que usted nos está compartiendo, hacérselo llegar tanto a servicios públicos de Mérida como a obras públicas de la ciudad para que envíen inspectores, envíen personal y en base a lo que usted nos está compartiendo, que determinen alguna acción, nosotros vamos a hacer ese canal de comunicación para que lo que usted le está preocupando llegue hasta ellos y tomen en cuenta esta denuncia ciudadana. Vamos a pedirle un favor, señor Jiménez, que este reporte, vamos a darle seguimiento ahí en San Vicente, Chuburna, que nos sigue informando cómo va la situación, si ya acudieron a platicar con ustedes, si ya empezaron a hacer algo o por lo menos empezar a limpiar la maleza. Bueno, pues, es lo principal ahorita, creo, las calles, porque hay muchos niños que vienen, hay diferentes colegios por acá, y si se bajan y están caminando abajo del pavimento porque no pueden caminar por las escarpas, así que la verdad sería bueno que empezaran con las escarpas, ¿no?, la hierba esa que está tan alta. Claro. Le estoy hablando de todo San Vicente, Chuburna. Puede venir cualquiera del ayuntamiento y puede constatar de lo que le estamos diciendo. No solo soy yo, porque somos los vecinos. Aquí rifamos quién iba a hablar y quién entraba a la llamada y entró la mía. Bien. Vamos a darle seguimiento, señor Jiménez, y le agradezco que nos siga teniendo la confianza de Yucatán Habla Claro. Vamos a cumplir en informarlo y vamos a cumplir en darle seguimiento a este caso. Vamos a estar observando y ser vigilantes sobre esta situación. Agradecemos que nos llame. Te lo voy a agradecer, Arturo, es muy amable, bonito programa, y vamos a mandarte unas fotos para que veas que no te estamos mintiendo. Estamos seguros que no nos miente y estaría de mucha ayuda estas fotografías para que ahora sí que exista la evidencia con las autoridades, ¿no? Claro que sí. Agradecemos su llamada. Que tenga una excelente tarde. Eres muy amable y gracias. Bonito programa. Gracias. Muchas gracias. Escuchamos al señor Jiménez en esta llamada telefónica. Le recuerdo que el teléfono de la denuncia es el 924 1091. Aquí nos está reportando una serie de problemas. Nos está reportando alumbrado, nos está reportando calles, nos está reportando banquetas, limpieza, maleza. O sea, vaya, situaciones que no permiten a los vecinos caminar como debe de ser por las banquetas, ya que por esta situación, en algunos casos, se tienen que bajar a media calle exponiéndose y pues en la espera de que pueda ocurrir algún accidente, algo que buscamos que se pueda prevenir. Así que usted levantando la voz puede hacer un cambio. El señor Jiménez ha iniciado este cambio. Ha levantado la voz.